¡Oh! ¡Memote! ¡No lo anotaste! ¡Pero qué clase de bola! ¡Pusiste Gová! ¡No la pensó dos veces! ¡Ángulo superior zurdo! ¡The spin-up zero! La virtud de Gová es recuperar la pelota y no quedarse en el lugar. Se la cede al Memote y pasa por detrás de él el Memo.